Bienvenidos a este nuevo FC Salud Especial en la alianza con Pharmahorro para llevarles toda la información que necesitan con respecto a salud. Hoy vamos a hablar de esos errores que cometemos y que nos producen infecciones urinarias y para eso está con nosotros nuestro director médico de acá de Laboratorios FC, el doctor Carlos Lezama, que nos va a estar, bueno, hablando sobre esta patología y de esos errores que uno comete antes y después cuando tiene las infecciones urinarias. Doctor Carlos, ¿cómo está? Yo muy bien. Gerardo, gracias por esa presentación y de verdad que hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente, muy recurrente y que de alguna manera se permite esa recurrencia y esa frecuencia muchas veces, por eso que tú dijiste anteriormente, los errores que la gente comete y que hacen que esto se convierta en una enfermedad casi como la gripe. Así es. De carrativo. Y errores que cometen antes y le producen la patología y luego vienen un montón de errores más que las personas también hacen cuando tienen una infección urinaria. Pero bueno, entrando ya en materia y gracias a todos los que se están conectando en este momento a través de arroba farmagorrobe y también arroba fcpizofarma ya para hablar sobre este tema. Doctor, comencemos desde los inicios. Ok. Bueno, una infección urinaria es una reacción del cuerpo a través de un proceso inflamatorio que se da porque algún intruso normalmente es una bacteria y prácticamente en un 90% de la bacteria se llama esterichia coli que entra a través de la uretra por algunas razones que vamos a ir hablando en este live y producen una reacción de defensa, una reacción de defensa a nivel de la uretra, una reacción de defensa a nivel de la vejiga y muchas veces deja de estar en lo que se llama el tracto urinario bajo y puede irse al tracto urinario alto que ya llegando a los riñones, en donde puede dar una infección urinaria ya de envergadura, de mayor importancia en la cual hay que tener mayor cuidado porque ya no es un órgano, todos los órganos son importantes, pero por lo menos es el riñón quien puede estar comprometido. O sea, una de las preguntas que comenzamos y cuando uno va a hablar de infecciones urinarias es bastante recurrente, doctor, es ¿por qué las mujeres tienen más infecciones de orina que los hombres? Bueno, es sencillo, es un problema anatómico, ¿no? Sí, sí, es eso, es un problema anatómico. Nosotros los caballeros tenemos una uretra larga, una uretra que recorre el tamaño del pene y de alguna manera cuando, déjame un punto atrás, porque es anatómico pero déjeme expresar, si es la Echerichia coli la bacteria que más produce infecciones urinarias, el sitio en donde vive la Echerichia coli es principalmente, es en las vías digestivas, en el ano, en el recto, ella acompaña a ese intestino grueso a crear el bolo fecal, etc. Entonces, de alguna manera la relación ano-vagina es muy corta, están prácticamente en las mujeres, por eso había empezado al revés, había empezado del hombre y era más fácil hablarlo con las mujeres. Entonces, la dama tiene el ano y la vagina muy cerca y la uretra está ahí, cuando uno abre la vagina encuentra el meato urinario ahí muy cerca. Muy cerca. Entonces, si hay una limpieza equivocada, que es lo que normalmente pasa, que no hay una limpieza de adelante hacia atrás, sino que hay una limpieza de atrás hacia adelante. Lo que hacen es agastrar la Echerichia coli, que viene y vive en el intestino grueso, en el ano, y de alguna manera encuentra la vía uretral para producir una infección urinaria. Entonces, vamos con la primera, con eso que te hablaba, los errores que se come. Los errores, muchos errores. Ese es el primer error. Aquí tienes el primero y más común error, que es limpiarse al revés. Es decir, en vez de ir de adelante hacia atrás, se viene una limpieza y por arrastre con papel de atrás hacia adelante. Esa no es la recomendación. La recomendación es que debe ser una limpieza anterior. Y anterior, es decir, después de orinar o después de bañarse en cualquier momento con algún tipo de papel y debe ser por moteado, debe ser por toque, no debe ser por arrastre. Porque, ¿qué pasa cuando es por arrastre? También ese papel raspa el área. Y cuando yo quito las protecciones propias de la vagina, yo puedo crear que aumenten gérmenes. Es decir, la vagina, lo hemos hablado muchas veces, y muchos invitados, urológos y ginecólogos hemos tenido acá, y de alguna manera ellos siempre dicen que hay una microbiota. Y esa microbiota yo tengo que de alguna manera mantenerla, respetarla. Cuando yo paso un papel con rabia, sí, porque eso no tiene otro sentido, yo estoy pasando un papel así pero con agresividad, yo estoy rompiendo tejido y estoy produciendo una lesión inflamatoria y de ahí, bueno, las bacterias y muchos otros gérmenes. Porque todo el mundo piensa que cuando yo no nombro bacterias, eso es malo. Y no hay bacterias que están en nuestro organismo, que son buenas y que nuestro organismo las necesita. Es correcto. Es decir, la microbiota vaginal necesita de ciertas bacterias que viven ahí. Bueno, la Cherichia coli, vamos, ella es mala en la área urinaria, pero la área urinaria es muy buena. Entonces, porque ayuda a crear el bóbulo fetal. Entonces, de alguna manera depende, no todas las bacterias son malas, hay muchas bacterias, hay muchas bacterias que viven en nuestro cuerpo, el Estreptococcus epidermis, el Staphylococcus ario en la piel, en la boca, que normalmente uno dice que yo es un zoológico, porque hay de todo. Pero también en la vagina de la mujer viven bacterias que son buenas, pero la Cherichia coli se convierte en mala y es la mala de la película para crear infecciones urinarias. Y es por esa razón que las damas son las que están más propensas a sufrir de infecciones urinarias, porque está cerquita y en cambio el caballero cuesta un poco más. Si el caballero puede infectarse por otros caminos, si es bajo ese concepto que estamos hablando. De esto vamos a hablar que es otro error, mantener sexo oral, sexo anal sin protección. Y oral también, porque se me fue el oral sin querer, pero también el sexo oral, porque hay un zoológico en la boca. Pero también hay, cuando hay sexo anal, el pene va directamente a ponerse en contacto con la Cherichia coli. Por eso hay que tener protección cuando hay este tipo de relaciones sexuales. Aquí, bueno, producción nos colocó muchísimas preguntas, doctor. Y una de ellas es eso, ¿qué factores aumentan el riesgo de sufrir infecciones urinarias? Y una es, en la parte de la sexualidad, vamos a desarrollar un poquito más esto, para luego hablar un poco de los síntomas. Pero eso que estaba hablando usted de la parte sexual, ¿qué es lo recomendable para las personas, bueno, que les gusta tener sexo anal, sexo oral, o sea, ¿qué es lo recomendable? Bueno, yo siempre he dicho que las partes sexuales son la vagina y el pene. Debería ser esas las partes normales de tener sexo. Pero bueno, estamos en un mundo abierto, estamos en un espacio en donde cada quien tiene su forma y su estilo. Pero lo más importante es tener protección. La protección en donde se consigue. Limpieza antes de cualquier tipo de actividad sexual. No importa la vida, pero tiene que haber limpieza previa y limpieza posterior. Si de alguna manera hay algún tipo de sexo anal, debe ser con preservativo, debe ser con protección. Nunca hacer sexo. Primero rectal o anal, para irse luego a vaginal. Porque estás arrastrando todas las cosas. O sea, llevas todas las colonias que tú quieras de Cherichia coli y la infección puede ser muy severa. Lo más importante es orden y limpieza en estas actividades. Porque son las formas más comunes de tener una infección urinaria. Sobre todo, bueno, en los dos sexos. Porque si no hay protección, cualquiera de los dos puede sufrir de una infección urinaria. Normalmente las mujeres son las que nos llevan mayor parte de porcentaje de estas infecciones. Producto de lo que ya explicamos anatómico. Así, lo corto de la relación entre el ano y la obrea. Y una de las recomendaciones que siempre nos dan nuestros especialistas en ginecología y urología. Es que después, doctor Carlos, que termina la relación sexual. Es que vayan a orinar. Tanto el hombre como la mujer. ¿Esto por qué? Porque cuando uno orina, arrastra, expulsa cualquier bacteria, cualquier elemento que está en ese momento en la uretra o tratando de acender hacia la piel. Entonces, al orinar es una muestra de arrastre, de expulsión y esto ayuda. Entonces, siempre es bueno orinar después de una relación sexual. Ya lo saben, cuando tengan relación sexual, vaya rapidito y orine. Así va a eliminar todo eso. Doctor Carlos, entre otros de los factores, la vestimenta también tiene que ver mucho con las infecciones urinarias. Sí. Bueno, es muy sabido por las damas que quedarse con un traje de baño, sobre todo con agua salada. Porque cuando se va a la playa o cuando se va a una piscina, no importa. O sea, húmedo, pues esto va a crear irritación. Y esa irritación cambia esa microbiota y puede producir una infección urinaria con facilidad. Las pantaletas, para ponerle el nombre común, tipo hilo dental, es lo peor que puede tener una dama. ¿Por qué? Porque el hilo dental rueda de forma fácil entre la parte anterior y la parte posterior de la dama. Y eso puede arrastrar nuevamente la hecha de dicha cosa. La otra cosa, siempre es bueno tener lume, pantaletas, como la que le llamamos, ropa interior de algodón. Porque las de tipo de nalia también pueden causar irritación. Principalmente, esos son tres elementos. De ropa directamente en contacto. Pero, por ejemplo, cuando hay un blue jean muy apretado o cuando hay una ropa muy apretada, también puede crear lesiones que pueden llevar a hacer que la mujer padezca de infecciones urinarias. Esto no lo pasa al caballero, bueno, por lo que anatómicamente hemos hablado. Pero la dama, la dama tiene que cuidarse en ese sentido. En el buen sentido de ropa húmeda, ropa apretada y los dentales, eso no debe utilizarlo porque son factores que permiten, ayudan o que pueden llevar a hacer que se le pueda sumar otro de esos errores que cometemos y que pueda producir también una infección de harina. Las duchas marinales, por ejemplo. Ahí hay errores. Que era lo que hablamos de la microbiota. Ahí entra la importancia de la microbiota vaginal. Sí. La mujer venezolana, yo la aplaudo mucho en ese sentido porque siempre le gusta andar elegante, bien pinta, con buen olor y todo eso. Y tiene la costumbre de bañarse y limpiarse y lavarse repetidas veces en el día, muchas veces. Y cuando eso sucede, con jabón normal, tú estás causando movimiento o pérdida de la microbiota. Pero hay personas que se van más allá o hay mujeres que van más allá. Empiezan a hacerse duchas vaginales. Duchas vaginales con ácido acético, duchas vaginales con jabón azul, duchas vaginales de las que se pueden comprar en el mercado. Esto está contraindicado. Esto no debe hacerse porque otra vez, una vez más, yo estoy manipulando un área que puede ser sensible a infecciones, pero también estoy quitando mi defensa natural del área y de alguna manera eso me puede llevar a sufrir infecciones urinarias con facilidad. Te llevas lo malo, lo bueno, a todo el mundo te lo llevas ahí en toda la zona desprotegida. Y cambio la condición natural de un área que yo debo mantener. Yo siempre he oído aquí a mis colegas que han venido a decir cosas como que la vagina es autolimpiante. La vagina se autolimpia, tiene sus características de mantener un pH y una estructura determinada que la mujer debe respetar como tal. Cuando eso no se respeta, de alguna manera entonces yo estoy poniendo un terreno propicio para que pueda haber una infección urinaria o una infección vaginal con facilidad, porque pueden darse las dos cosas. Una cosa puede ser el huevo y la gallina o la gallina y el huevo, cualquiera de las dos condiciones pueden darse de la misma manera. Y, ok, hablando de la parte de la lucha vaginal, sé que hay jabones especializados para las zonas. Pero eso tiene que ser recomendado, orientado y establecido por alguna condición dada por un médico. El médico de la mujer es el ginecólogo, el del hombre es el urólogo, pero de alguna manera para esto de las infecciones urinarias normalmente es el urólogo, el encargado de llevar todo esto a un colegio, el ginecólogo está en capacidad de también orientar. Pero de alguna manera tiene que haber una condición establecida por un médico para que usted tenga que hacer. Medicarse, que es lo que siempre hablamos acá. Y ustedes que están ahorita allí enviando todos sus comentarios, súper agradecidos nosotros de que estén viendo este live en alianza con Pharmahorro para todos ustedes. Cualquier pregunta que tengan pueden hacerlo a través. Ya está producción y anotando todas sus preguntas, sus dudas para ser respondidas. Doctor Carlos, antes de pasar de estos factores, hay algo que usted siempre menciona en los live que, bueno, a veces por desconocimiento la gente lo hace y es que también se bañan o se lavan con jabón azul. Miren, el jabón azul, si usted se siente ropa, utilice jabón azul. Porque el jabón azul simplemente sirve para lavar la ropa. La condición de una vagina es tener un pH ácido y el jabón azul es lo contrario, es muy básico. Entonces, tú estás cambiando la condición ácida de la vagina por un jabón azul que está hecho para lavar la ropa. O sea, déjelo para lo que sirve, para lavar la ropa. Ni es shampoo, ni es jabón corporal y mucho menos es jabón vaginal. Así que déjelo jabón azul para lo que sirve. Perfumado, ¿no? De paso, cuando no es perfumado tiene un olor bastante desagradable. Ok, ya pasamos por varios factores, doctor Carlos. Ya cometimos el error, cometimos el error y ahora nos dio una infección. ¿Cuáles son esos síntomas que nos dicen, hey, tienes una infección urinaria? Sí. Cuando uno habla de una infección urinaria baja, ok, que está establecida entre la uretra y la veniga, bueno, hay esa sensación de ardor al orinar, hay disuria, hay ardor, de alguna manera la persona comienza a ir constantemente al baño a orinar y tiene esa sensación de que no ha orinado completo, de que quiere seguir orinando. Muchas veces esa forma de orinar es una forma de orinar como que en etapas, en pedazos, va, vuelve, va, vuelve, porque hay irritación. Si esa infección sigue ascendiendo o sigue tomando cuerpo, puede haber fiebre, puede haber escalofrío, inclusive hay dolor en los riñones comprometidos y ya estamos hablando de que hay una infección urinaria superior en donde se ve el riñón comprometido, en donde el riñón puede tener o puede haber una piel o nefrítica y en donde ya los riñones también están comprometidos y la persona empieza a tener dolor en la espalda. Y sobre todo hay un dolor a la puñoperfusión, uno pone la mano y da un golpe y la persona siente el golpe porque es que hay un inflamado, eso está inflamado. Entonces de alguna manera la fiebre, el escalofrío, el dolor en la espalda, ese ardor al orinar, la frecuencia de ir a orinar al baño, son indicativos de que hay una infección urinaria. Puede haber sangre, puede haber una irritación tan importante que la persona puede orinar con contenido sanguino lento y puede haber una pigmentación. Olor fétido también es otra cosa que puede pasar, es un olor diferente al que tiene la orina en su género y esa persona puede ir sospechando que esa combinación de elementos puede estar hablándole ya rápido y inmediato de que hay una infección urinaria. Ese ardor al orinar, doctor, es hablando de esta patología, pero otra patología puede darte ardor al orinar. Porque muchas veces, y en Venezuela sobre todo, hay mi ardor al orinar, me arrede un poquito, y ya digo que es una infección urinaria y me automedico, pero quizás puede ser otra patología. No, puede ser una uretritis. Es decir, una inflamación de la uretra por traumatismo, por sexo, por cambio de pareja, por muchas otras razones por las cuales puede haber una inflamación de la uretra. Pero es la inflamación de la uretra, de lo que es el tamaño del pene en el hombre o de esa uretra pequeñita que está en la vagina de la mujer, detrás de los labios. Y entonces, de alguna manera, por traumatismo, por limpieza dura, por un pantalón apretado, o porque de alguna manera tuvo sexo un poco más allá de lo normal, bien sea en tiempo, o bien sea en la forma o en el acto como se hizo, y eso puede causar un traumatismo y producir una uretriz. Entonces, eso da un poquito de molestia a la hora de orinar. Es pasajero, se puede quitar. Hay medicamentos específicos para eso, que no se los va a nombrar, porque tienen que ir al urológico. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Doctor, ¿cómo se distingue, hablando de otras patologías, ¿cómo se distingue una cistitis a una infección vaginal? ¿Cuál es esa diferencia entre estas dos? Normalmente, las infecciones, voy a empezar por las vaginales. Las infecciones vaginales son dadas por tres hermosos principales. O es un hongo, o es una bacteria, o es una tricomona. Y aquí estamos hablando de muchas infecciones, no solamente urinarias, sino también de infecciones a nivel vaginal. Entonces, las infecciones por cándida, que es un hongo, que es la más común y normal y frecuente en las mujeres, uno puede ver una secreción blanquecina, no fetis, pero sí blanquecina, que produce irritación en el área vaginal. Cuando se trata de bacterias, que la bacteria más común es la acnenera vaginalis, produce un olor específico a pescado podrido, pescado fétido, que se exacerba en el acto sexual, o que se exacerba cuando hay, cuando la mujer se baña. Y la otra es por tricomona vaginalis, que es un protosario, que produce una secreción así como grisáceo-verdosa, con plurito, y de alguna manera se tratan las tres de manera diferente. Una necesita un antiprotosuario, la otra necesita un antibiótico, la otra necesita un antiviscótico. Y uno puede decir, ahí hay una infección vaginal. ¿Por qué? Se queda en la vagina, se queda ahí en esa área. Las infecciones urinarias no son diferentes. Las infecciones urinarias no tienen ninguna de esas características, lo que tiene una característica más que todo sintomatológica. Me arde, me duele, tengo que darlo frío, me duele la parte baja del abdomen, tengo como pesadez, y de alguna manera voy mucho al baño, lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, de alguna manera uno puede casi que diferenciar. Bueno, tengo una infección vaginal, tengo una infección urinal. Todas se van a tratar con medicamentos diferentes. Llevan diagnósticos clínicos como los que acabo de exponer, pero hay diagnósticos específicos de laboratorio que me pueden permitir a mí diferenciarlos para yo poder, dentro de ese diagnóstico, poder mandar el tratamiento adecuado. No todo se trata por igual y es uno de los errores, y es una de las cosas de las cuales tú empezaste diciendo, ¿cuáles son los errores que me llevan a mí una infección urinaria? Exactamente. Es que aquí todo el mundo, o no todo el mundo, no puedo generalizar, pero sí mucha gente piensa que esto se trata por igual. Hay un medicamento que es típico de ir a la farmacia y pedirlo porque tengo una infección urinaria. La sustancia se llama Flavoxate. Tiene varias marcas comerciales. Y es un producto que lo que hace es quitar la sintomatología. Al quitarme la sintomatología, perfecto, yo me siento mejor, pero el germen está allí. Así es. Y sigue haciendo y deshaciendo. Un antibiótico necesita un antibiótico. Otro de los factores que hace la gente que es muy equivocado es que comienza a automedicarse y luego a hacerse el examen de laboratorio. Y eso da falso. Eso cuando uno comienza a tomarse el antibiótico y me voy, me parece que esa orina está limpia. Y es necesario hacerse siempre ese examen de laboratorio. Previo a tomar el antibiótico o cualquier medicamento. Porque la gente lo que hace es, me tomé el antibiótico, firmé el examen, eso no salió bien. En vez del primer paso, me siento mal, ir al médico. Correcto. Ese debería ser como que el primer paso. Y no ir a la farmacia a buscar auxilio en la farmacia. Esto necesita, es más, yo le recomendaría a estas personas dependientes de farmacia y que trabajan en la farmacia, que le digan a esa persona que llega, mire, es que me siento mal, tengo una infección de orina. Vaya ya, haz un examen de orina. Los exámenes de orina se hacen muy rápido. No necesitas estar en ayunas, como lo de sangre. Necesitas simplemente un vasito, orinar, lo dejas y prácticamente en cuestión de horas tú tienes la respuesta. Al tener la respuesta, que probablemente te van a decir que tienes bacterias presentes y te lo pones por cruce, o que tienes mojo presente y te lo pones por cruce, o que tienes hemoglobina presente y también te lo pones por un número determinado de cruces, que no deberían aparecer todas esas cruces, debería ser una cosa limpia. De alguna manera te dice, sí, tengo una infección urinaria. Tras ese conocimiento de que tengo una infección urinaria, yo debería, con esa orina, hacerme un muro cultivo y empezar un tratamiento preventivo. Yo puedo indicar un tratamiento con algunos antibióticos determinados que el médico sabe que lo van a ayudar a matar la Echerichia coli, que normalmente es la bacteria que está produciendo esto. Pero a veces no te da esos resultados. Tienes otro tipo de bacterias que no es específicamente Echerichia. Y de alguna manera entonces se necesita saber cuál es el antibiótico que puede matar, agredir y eliminar este germen que está allí. Por eso es importante hacerse uno examen de orina acompañado de un nuevo cultivo. Porque ambos son los que te van a decir. Si en una infección urinaria es como producido por este germen que necesita un antibiótico. ¿Qué es este antibiótico? Que es este antibiótico. Porque eso es lo malo de la automedicación. Cuando ya la paciente va al ginecólogo o al urolólogo con una infección urinaria y ya ha tomado diferentes tipos de antibióticos, ¿qué provoca esto, doctor? ¿Qué provoca? Resistencia, resistencia bacteriana. Entonces la bacteria prende a la infección de ese antibiótico y el día que la quieres utilizar, el antibiótico por aquí o por aquí no te va a servir. Porque las bacterias son seres unicelulares, pero son seres vivos. Entonces de alguna manera aprenden a disfrazarse, aprenden a hacer defensa. Una de las cosas así hablando contigo que estaba viendo, la otra cosa que pasa es que el paciente de la infección urinaria comienza a tomar el antibiótico. Bien sea porque se automedicó o bien sea, fíjense cómo lo voy a poner, bien sea porque se automedicó o bien sea porque fue hablar con un médico que le dijo usted tiene que tomar el antibiótico Exacto, y fue una recomendación médica. Ok. Y al segundo día se siente bien. Ya, ¿cómo me siento bien? Para el tratamiento. Abandono. Y resulta que días después vuelve otra vez y le dice, doctor, pero yo no me he curado. O él mismo se da cuenta, pero no me curé, ¿qué pasó? Si yo me sentía ya bien. Normalmente estos tipos de antibióticos se mandan, depende del tipo de antibiótico, se puede mandar por 5 días, por 7 días, por 10 días, por 14 días, por 21 días. Todo va a depender del grado de infección que tenga y del tipo de antibiótico que el médico decidió indicarte en frente del tipo de bacteria que tú tienes. Fíjense todo lo que estoy diciendo. Yo no estoy poniendo que si utilicen tal tipo de quinolona o cual tipo de cefaloporina o si tienen que utilizar, no. Estoy poniéndolo bien abierto en el buen sentido de que no me copien porque si no van corriendo a comprar. La importancia de esto es ir a un urólogo, a un ginecólogo, saber por un examen de orina qué tipo de germen tengo y saber por un ocultivo y un antibiótico cuál es el antibiótico que yo debería tener. Y según eso, está establecido por los mismos laboratorios farmacéuticos cuáles son los tiempos de cada uno de estos antibióticos. Si yo no cumplo con esos tiempos, que eso se estudió por años, yo simplemente estoy dándole la oportunidad a esa bacteria de que si no cumplen el tiempo, ella entonces no se elimine, no se cure, haga defensa y yo me vuelvo a reinventar. Claro, porque qué ocurre, tú pares el tratamiento y queda todavía allí la bacteria y tú te sientes bien y ella comienza a reproducirse más rápido. Entonces hay personas que constantemente tú los ves que están enfermos, que viven con una eterna infección urinaria, que no terminan de curarse y que de alguna manera, gracias muy amable, que eso se debe a que no han hecho un tratamiento bajo el concepto de lo que está establecido para curar una infección urinaria o que la persona sigue incurriendo en las cosas que no debe hacer. Traje baños apretados, limpieza vaginal como no se debe hacer, utilizar luchas vaginales, promiscuidad en el proceso sexual, es decir, y de alguna manera la prectora vivirá eternamente con infección urinaria. Y esto va a traer consecuencias a largo plazo a nivel del tracto urinario, que puede ser malo. Bueno, imagínense, en las mujeres adultas, ellas pueden estar pendientes de cuidarse igual les da infección urinaria. En el caso de las niñas, ¿cómo se...? O sea, ¿qué hacer cuando una niña tiene una infección urinaria? Vaya el urbólogo. Vaya el rapo, vaya el ginecólogo, infanto, juvenil que existe, y de alguna manera, vea, porque puede ser que sea un problema de infecciones porque está haciendo malos algunos procesos de los que hemos hablado, pero puede haber un daño, puede haber una deformación, es una criatura que está en formación, entonces de alguna manera debería ir a tener... Bueno, ya existe ginecología infanto, juvenil, es decir, yo siempre he dicho, las mujeres son la cosa más correcta en ir a un médico anualmente a que le hagan su citología, a que le hagan su chequeo. Bueno, hay que enseñar a la niña desde joven a que vaya también y no le va a pasar nada ni tenga miedo. Son procedimientos que debemos hacer para evitar a posteriori, a la larga o cuando la adultez, algún tipo de... Y además que de alguna u otra manera también se educa a la niña de pequeña que vaya al médico. Se deberían hacer lo mismo con los varones. Con los varones también deberían hacerlo. Doctor Carlos, por acá producción me está diciendo que tenemos varias preguntas, entonces bueno, vamos por allá a ver qué nos pregunta el público. Bueno, primero que nada, muchos comentarios de felicitación, felicitación, qué buena información, excelente para el doctor, buenísimo. Ahí va, tenemos muchísimas preguntas, una de ellas es, ¿las toallas sanitarias pueden causar infecciones? Sí, las toallas sanitarias, miren, el cuerpo humano no está hecho para que uno... Nosotros no hacemos desnudo, déjenme ponerlo así, sin nada más sencillo. Y nos vamos cubriendo de alguna manera, bueno, por protección al frío, por protección al calor, porque existen leyes sociales. De alguna manera las toallas sanitarias salieron al mercado con la idea de ayudar a la mujer en aquellos días del mes, es decir, cuando viene la menstruación o se sospecha. Pero hay mujeres que tienen la costumbre de utilizar las toallitas constantemente, todos los días, porque tienen algún tipo de flujo vaginal. Y lo que está haciendo es poniendo ahí una pieza sintética, trabajada, que lo que puede hacer es cambiar su microbiota vaginal. Solo utilícela, probablemente cuando está en aquellos días del mes. Pero de resto no hace falta. Si usted tiene algún tipo de flujo vaginal que es diferente al que puede tener una amiga o compañera suya, vaya al ginecólogo, explíquese, expóngase. Que sea el subconsejero, que de alguna manera le diga cuándo debe utilizar una toalla de este tipo. Pero no deberían ser de uso frecuente. La otra pregunta es, ¿cuál es la razón de que la orina cambie de color? Normalmente es una infección urinaria que te está haciendo cambiar de color. Hay algunos alimentos, por ejemplo, la remolacha puede hacer que te pinte un poco la orina, pero es una cuestión momentánea y que tiene que poner un alimento, se ve así rosado. Pero eso es condición de un colorante o algún tipo de bebida que tenga alguna tonicidad. Hay algunos productos que se utilizan en las infecciones urinarias que pueden darte cambio en la pigmentación de la orina. Da una pigmentación así como anaranjada. Pero que cambie ella por sí sola no debería ser lo correcto. O hay sangrado o hay algún tipo de infección urinaria. Pero si de alguna, o que se ponga clara porque está tomando, o sea que no tenga pigmentación, que sea lo contrario. Que sea totalmente transparente, normalmente es porque está bebiendo mucho líquido y es lo debido. Deberían beberse dos litros de agua a diario, o sea unos ocho vasos más o menos de agua a diario. Y uno debe tener frecuencia de orinar. Y eso es algo de lo cual no hablamos. La retención de orina, el aguantar la orina. Las mujeres tienen la costumbre, sobre todo las mujeres, de aguantar las ganas de orinar porque no les gusta ir a cualquier baño. Eso es un pecado. Uno debería tener horario para orinar. Por lo menos cada tres horas, por lo menos cada cuatro horas, uno debería estar yendo a orinar. Con o sin ganas. Entonces eso significa que uno debe tener de seis a ocho veces visitas uno al baño para ir a orinar. Y si uno bebe agua, como son esos ocho vasos diarios, dos litros de agua al día, que son importantísimos para evitar esa infección orinaria y ver el buen funcionamiento del riñón, uno debería con razón tener esas tres o cuatro horas de ir al baño con esa frecuencia porque su cuerpo se lo va a pedir. Entonces, hágalo por usted misma o por usted mismo, porque esto va igualito para los dos sexos, de tener rutina, agenda para ir a su baño. Una última pregunta y pasamos a las preguntas de la calle, porque tenemos preguntas de la calle también. Doctor, por ejemplo, cuando... Ay, se me fue la pregunta, perdón. ¿Las toallas húmedas producen algún efecto? No sé a qué tipo de toallas húmedas... Imagínate las toallas de limpieza que usan las mujeres a veces que colocan en su parte... Las palitas húmedas. No, 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 esas son sustancias que fueron creadas para limpiar. No debería tener mayor complicación ni nada. Deberían utilizarse cuando son específicamente necesarias porque no tengo otra cosa con que limpiar. Pero lo ideal es tener un papel toalé normal, secado por moteado. Igual estas toallitas húmedas deben darse también por secado por moteado. Que nunca sea por arrastre, es lo más importante. Que yo no pase esa pieza en arrastre, porque entonces yo estoy barriendo, estoy quitando, estoy raspando. Y de alguna manera eso puede dar pie a infecciones urinarias. Así es, doctor. Bueno, en este momento vamos a recibir las preguntas de la calle. Tengo preguntas de los usuarios que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a ver. ¿Cuáles serían las complicaciones de las infecciones urinarias en un embarazo? Wow. Sí. Pueden ser muchas las complicaciones, hasta detención del proceso de embarazo. Pero lo importante, las mujeres cuando están embarazadas sufren mucho de infecciones urinarias. Porque hay un montón de cambios, de cambios hormonales, de cambios de microbiota, de acondicionamiento de un área para dar paso a un feto. Y de alguna manera esto se protruye y es más fácil el que la mujer se infecte. Pero las complicaciones pueden ser muchas. Mi consejo es que cuando usted esté embarazada vaya al médico. Vaya al médico. No espere que vengan las complicaciones que no se las... Son muchas, pero no se las voy a poner. ¿Por qué? Porque entonces usted comienza a pensar, puede ser esto, puede ser lo otro. Si usted está embarazada vaya al médico. Lleve el control prenatal específico y debido. Y esto es algo que quiero decirle a todas las damas de mi querido país. Aquí muchas veces la mujer llega al embarazo ya pariendo como se dice en el vulgo. Y uno le pregunta, ¿fecha es su última regla? ¿Usted tuvo algún chequeo prenatal? Todo es un silencio. Y resulta que entonces quieren que el médico haga magia sin saber qué condiciones hubo en el camino. ¿Cuál fue la última fecha? ¿Y qué edad puede tener en semana esa criatura que va a nacer? Si hubo complicaciones durante el embarazo. Si hubo infecciones durante el embarazo. Vaya, guíese por un médico que le lleve el control prenatal. Hasta que ese término de embarazo llegue felizmente a la salida de un bebé en las mejores condiciones. Así es, gracias doctor. Tenemos otra pregunta, a ver. ¿Cuánto tiempo puede durar una infección viral? Mire, normalmente, si no se trata, usted puede vivir infectado eternamente. No, 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 tampoco es así. Bien, no, porque ella puede, tu cuerpo se va a defender, te la va a quitar, pero puede volver a aparecer, puede haber recurrido. Si no se trata como es, va a volver a aparecer. Pero normalmente los antibióticos están dados para que, existe un grupo de antibióticos que se llama quinolona, que hasta en cinco días pueden dar respuesta de eliminación de una infección urinaria. Hay otros que son cefaloporina, que son betalactámicos, que son este tipo de antibióticos, que se pueden utilizar 14 y hasta 21 días. Pero, después de los 21 días, yo debería tener cura de esa infección urinaria, dependiendo del antibiótico que yo utilice. Ok, entonces las infecciones urinarias son controlables, tienen tiempo de expirar, siempre y cuando uno esté tomando el antibiótico debido y el tipo de medicamento que a mí me indicó mi urólogo o mi ginecólogo, en el caso de Cerdano. Lo importante de todo esto, no automedicarse. Es que nos cansaremos nosotros, hoy yo soy el invitado, hoy yo soy el invitado y eres tú quien tienes que decir, no quiero comer yo. Pero yo de verdad, ahorita soy parte de FC Salud y vivimos constantemente diciendo, no se automediquen, vaya a su médico, no fume. Y una serie de elementos más que son importantísimos para que usted tenga la mejor salud del mundo. Todo lo único que nosotros queremos como seres humanos es vivir y vivir en la mejor condición. Entonces, si usted no hace las cosas debidas, de alguna manera va a tener las alteraciones que uno no quiere tener. Una infección urinaria es algo bien común, no pasa todo. Es decir, que levante la mano el que no ha tenido una infección urinaria en su vida. ¿Y qué es lo único que hay que hacer? Ir a hacer lo propio. Examen de orina, puro cultivo, antibiograma, médico, que el médico vea que realmente es una infección urinaria producto de una bacteria, que no hay un trastorno establecido, que no hay algún medicamento, que no hay algún traumatismo, que no hay otra cosa que lo esté produciendo y de alguna manera cumplir con el tratamiento establecido al pie de la letra, como deben cumplirse los tratamientos con los antibióticos. Los antibióticos son los medicamentos más increíbles establecidos en los tiempos que se debe uno tomar. Y cuando uno no lo hace en los tiempos establecidos, falla el tratamiento. Entonces, por eso es importante ponerse en manos de un médico, no automedicarme, y seguir la regla que ese médico me pone. Así es, doctor. Lo importante. Por eso, nosotros como laboratorio farmacéutico unido, en alianza con Farmahorro, buscamos educarlos a todos ustedes, llevarles toda la información importante en salud, para evitar eso, la automedicación. Por acá me dice producción que tenemos una última pregunta. Farad. Hay una pregunta que me pareció súper interesante, que dice, en varias ocasiones el cliente va directamente a la farmacia a pedir X medicamentos que se usan para las infecciones urinarias, porque sigue la molestia. ¿Qué recomendación le debería dar el farmacéutico o el dependiente de farmacia a ese paciente? En el principio no le vendrá nada. Mándelo al urolólogo. Mándelo al urolólogo. Es decir, y no importa si es dama o caballero. Dígale que vaya al urolólogo. Siempre sería interesante y es una recomendación que yo le pondría a todos los... Es un pensamiento, pero no está de más decirlo. La mayoría de las farmacias debería tener esos centros a donde uno recomendar o un urolólogo o un ginecólogo o un traumatólogo a donde no poderle decir a estos casos en donde el paciente insiste en qué hago. Y dígame usted qué puedo hacer. El dependiente de farmacia o la persona encargada en la farmacia, puede ser un farmacéutico y todo, siempre tiene la mejor disposición para ayudarlo. Y tiene todo el conocimiento del producto. Tiene todo el conocimiento del producto. Pero quizás en patologías específicas... Necesita de la observación, del estudio y de la directriz de un médico especialista. En el caso del aparato urológico, es el urólogo. En el caso de si es mujer, que es el aparato genital, debería ser un ginecólogo. Pero de alguna manera hay que en ese momento, bajo esa pregunta que me acaba de hacer Farah, es vaya al médico. Vaya y que lo oriente. Vaya al urólogo. Hay un urólogo... Yo tengo aquí un grupo de urólogos de los cuales usted puede... Que de alguna manera lo van a orientar. Porque existen muchas especialidades, hasta lo comentamos hace rato, especialidades de especialidades. Porque si es una niña, tiene que llevarla al ginecólogo infanto-juvenil. Exacto. Entonces, la importancia de que vayan el especialista encargado del área para evitar la automedicación, para que se vaya esa enfermedad o esa patología y se cure como debería ser, ¿no? Miren, creo que ya no hay más preguntas. De verdad, estamos súper agradecidos con todos ustedes, que estuvieron conectadísimos haciendo todas sus preguntas a través de las cuentas de farmaborro.pe y a través de arroba fc piso farma. Nosotros muy felices, doctor Carlos, de escucharlo, de que nos hayan llenado de toda esa información interesante, educativa, informativa, para evitar muchísimas cosas. Primero, los errores que se cometen antes de tener una infección urinaria y los errores que se cometen durante la infección urinaria. Correcto. Y una de las más importantes que es la automedicación. Ya lo saben, no se automediquen, vayan al especialista encargado. Doctor Carlos, la última recomendación para esas personas que nos están viendo ahorita. Sí, bueno, sumar a lo que tú vienes diciendo lo importante de todas las patologías. Llámese infección urinaria, llámese como se llame la enfermedad. Lo importante es que siempre vaya al especialista. Vaya a un médico. Ni siquiera tiene que ser un especialista. Vaya a un médico. A la persona que estudió para poderlo orientar. Porque yo siempre me voy a decir, uno no se puede graduar de médico en una lectura rápida en Google. Porque en Google yo voy a leer lo que yo quiero interpretar. Pero cuando uno es médico y lee Google, uno interpreta bajo el conocimiento. Y puede decidir qué me conviene entender o no. Mientras que si yo no estudié eso y lo leo en Google, lo leo en Yahoo, lo leo en cualquier página que me pueda dar preciosas informaciones, yo interpreto lo que a mí me parece. Entonces, vaya al médico. El médico es el mejor Google que usted puede conseguir. ¿Sí? Ok. Bueno. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes. También la forma ahorro por unirse a nosotros acá para llevarles toda esta bonita información educativa con respecto a las infecciones urinarias. Nos toca despedir. Sí. Quisiéramos seguir. Pero bueno, en este momento aprovecho para, bueno, felicitar a nuestra productora, Dr. Carlos. Que hoy es su último programa con nosotros acá en FC Salud. La queremos muchísimo. Farah Veláez. De verdad que te deseamos lo mejor para ti. También, bueno, despedir al Dr. Carlos Lezama, que nos estuvo acompañando con toda la información. Yo no me voy. Él no se va. Bueno, él se va ahorita de este live para invitarlos para los próximos, todos los martes. ¿A qué hora, doctor? A las 2 de la tarde. Todos los martes, siempre a las 2 vamos a estar aquí. Bien si a Gerardo de este lado, yo de este lado. Y las personas que siempre nos van a dar apoyo para llevarles a ustedes la información más clara, más sencilla, que les sirva a cada uno de ustedes que está allá atrás yendo, oyéndonos en su Instagram, en cómo vivir mejor, cómo tener una buena salud y cómo seguir de forma divertida esto que se llama vida. Así es, nos vemos la próxima semana acá en FC Salud. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!